Con los programas de alfabetización que realiza el Instituto Estatal para Educación de los Adultos, Quintana Roo se ubica en el quinto lugar con menor rezago educativo avanzando en la Estrategia Nacional de Inclusión, cuya meta es alfabetizar a 40 mil personas y certificar a cerca de 100 mil con enseñanza de nivel básico. De acuerdo con información de la encuesta intercesal del 2015 del INEGI, las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO y las estadísticas del Sistema Educativo Nacional, actualmente Quintana Roo se ubica como la quinta entidad a nivel nacional con menor rezago educativo considerando que el índice es de 25.8% y la media nacional es de 32.8. Casi el 60% de las personas que se alfabetizan son de origen maya y se ubican en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la UNESCO, una región es libre de alfabetismo cuando se encuentra en parámetros por debajo del 4% y Quintana Roo se registra el 3.4% en la población de 15 años y más para disminuir esta cifra. Se implementan estrategias para atender a municipios específicamente las del medio rural donde se concentra la población maya hablante con índices de alfabetismo.